Hola amigos, les habla Mone Vidente y estos son los horóscopos. Estos horóscopos son muy importantes y te vas a estar guiando para estar mejor en cuestiones económicas, de salud, progresar, quitarte las envidias y sobre todo lo voy a hacer con las cartas del tarot. Y empezamos. Para mis amigos de Aries, cuestiones de trabajo. Aléjate de los chismes, trata de no estar comentando cosas de tu vida personal para que puedas progresar. Acuérdate que Aries es uno de los signos más seguidos en cuestiones de envidias y de chismes. Así que te recomiendo usar algo de plata, una cadena de plata, anillo de plata, algo de plata para cortar todas esas energías negativas. Usa mucho el perfume después de bañarte o antes de salir de tu casa para que empiezas a traer todavía más abundancia y colores fuertes como el rojo, el azul fuerte. Esos colores te van a ayudar para acrecentar todavía más el dinero. Te busca un amor del pasado para volver. Trata de estar analizando bien si te conviene o no regresar con esa persona. Al cabo, que los amores ahora en este van a estar llegando. Tu número mágico va a ser el número 23 y el número 30. Acuérdate que Aries está en el momento de crecer económicamente. Cámbiate de trabajo, pon un negocio propio. Y si quieres, empieza a ver en cuestiones de volver a estudiar o tomar un curso. Todo lo que sea relaciones exteriores, idiomas, administración, son los líderes Aries. Así que Dios te bendiga. Aparte, tu carta va a ser la carta, las cinco de copas. Eso significa el vigilante. Esta carta significa que alguien más arriba de ti o espiritualmente te va a estar ayudando para guiarte. Así que trate de invocar mucho tu ángel de la guardia o alguien que ya falleció de tu familia para que te pueda abrir todos los caminos. Y seguimos con Tauro. Tu carta de la rueda, la fortuna, ya estuviste abajo. Ahora te toca estar arriba. Va a haber todavía más abundancia, oportunidades de trabajo. Si ya te prometieron algo, ya te lo van a dar. Acuérdate que tus números mágicos van a ser el 06 y el 20. Y Tauro, y eso significa que vas a estar logrando cosas muy positivas. Avanzas en cuestiones de carrera universitaria. Acuérdate de estudiar algo de medicina, algo de cuestiones de deporte, que al Tauro le encanta eso. Si estás en trámites de divorcio, Tauro, checa bien todo lo que vayas a firmar. Acuérdate que tus números mágicos 06 y el 20. Tu color, el verde. Acuérdate que el verde es vida. Y para mis amigos de Géminis, su carta va a ser la carta del ermitaño. Esto significa que vas a tener un guía muy especial en cuestiones de salir adelante. Trata de medirte en cuestiones de palabras y no te involucres nada en cuestiones de pleitos. También en cuestiones amorosas te viene algo, un regalo, una sorpresa. Y tu color va a ser el color verde. Y para protegerte en cuestiones de malas energías, ponte mucho perfume. Antes de salir de tu casa, después de bañarte, eso te va a cortar todas las energías negativas. Y tu número, el 02 y el 37, Géminis. Para mis amigos de cáncer, que es el signo más sentimental, es el primer signo de agua. Va a estar bendiciendo mucho los números 02 y el número 34. Y el color verde, verde. El verde es vida para cáncer. Acuérdense que cáncer es muy sentimental. Que últimamente está tomando mucho las cosas a pecho. Y que como que se le olvidan las cosas. Tienes que saber encontrar la posición ideal cáncer. Para superar todos los problemas familiares y de pareja. Y te sale la carta de la luna. O sea, no es casualidad. En serio amigos, no lo pongo a drede. O sea, les va saliendo la carta y cáncer lo domina a la luna. O sea, todo andar de noche. Todo el romanticismo. Cuestiones de estar creciendo económicamente. Si te puedes cambiar de casa, hazlo. Cambia de colchón. Eso te va a ayudar a renovar energías. No vuelvas con tus exparejas. Si te busca una pareja, no vuelvas. Eso ya déjalo atrás. Si estás en una operación. Si te quieres hacer una operación estética o médica. Te va a ir muy bien. Hazlo. Y seguimos con el signo de Leo. El orgulloso. El fuerte. Que es el que va a traer todavía mucha suerte. Tu número mágico va a ser el número 12 y 23. Y va a ser unos días de estar conviviendo mucho con los amigos. La familia. Vas a estar arreglando tu coche. Arreglando tu casa. Vas a estar comprando cosas nuevas para ti. Sobre todo, ¿qué podemos hacer? Leo, para protegernos de todas esas energías negativas. Prende una veladora roja. Pon un vaso con agua cristalino al lado de tu cama. Tíralo al día siguiente. Para limpiar completamente todas esas energías. Y te sale la carta del juicio. Rézale a la gente que ya murió, a tus familiares. Pide lo que tanto necesitas. A las ánimas del purgatorio. Y verás, amigo de Leo, que todo lo que tú quieres se te va a dar. Para mis amigos de Virgo, que es la familia. El Virgo es el más limpio. Es el pulcro del Zodíaco. Te sale la carta de las, de copas, el Espíritu Santo. Para mis amigos de Virgo, este día, que va a ser un día muy espiritual, te está diciendo que Dios va a estar contigo en todos los sentidos. Que le reces a la gente que ya está con Dios, familiares tuyos. O que le reces a las ánimas del purgatorio. Para que les pidas algo y te va a abrir completamente todo. Todos los caminos para empezar a progresar. Si estás en un trámite legal, que es el momento de hacerlo, que te va a salir victorioso. Tu número de la suerte va a ser el 09 y el 28. También te recomienda que te pongas ropa blanca o de colores claros. Para traer más abundancia que el amor. Te va a estar tocando la puerta, Virgo. Y seguimos con el signo de Libra. Libra es el mejor amigo de todos. Es la equidad total. Es el comunicólogo. El que siempre va a estar ayudándote. O sea, si tú tienes un amigo Libra, consérvalo. Porque él te va a estar ayudando en todos los momentos. Pero es el momento de tener pareja, amigos de Libra. Que eso de estar solos está padre, pero no. No todo el tiempo. Y este va a estar tocando el amor, la puerta. Y va a ser del signo de agua. Así que todas las felicidades. Te sale la carta de la estrella. Todo lo que quieras hacer y realizar va a estar diciéndote que sí. Que hables con tus jefes o superiores en el trabajo para que pidas un aumento. Y te van a estar diciendo que sí. O te promuevan en cuestiones de otro puesto. Esta carta de la estrella también te dice que es el momento de cambiarse de casa. O irse a vivir cerca de casa de tus padres. Y que también que te pongas a dieta. En cuestiones de alimentación. Que vivas un poco más sano. Y que hagas ejercicio. Que no vuelvas con amores del pasado. Esta carta te dice que los amores del pasado en el pasado. Y hay que conocer gente nueva. También te va a estar llegando un dinero extra por cuestiones de lotería. Con el número 23 y el número 37. Y seguimos con escorpión. Escorpión es el sexual completamente del zodíaco. Que lo domina mucho la pasión y el deseo. Por eso constantemente está buscando parejas nuevas. Que tengan esa compatibilidad con ellos. Por eso son muy infieles. Escorpión traten de no ser tan infieles. O mínimo guardar ese whatsapp del celular. Les reina completamente la justicia. El escorpión es el abogado. El político. El servidor público. El médico del zodíaco. Y te sale la justicia. O sea vuelve a estudiar todos los trámites que estés haciendo. Y te van a decir que sí. Trata de ser muy cauteloso en todo lo que estés firmando. Y no ser tan confiado. Porque el escorpión es muy confiado. Sus números mágicos van a ser el número 12 y el número 37. Y tu color, el color índigo. Es la mezcla de todos los colores. Así que usa todos los colores para que ponte mucho perfume escorpión. Para que reina completamente la abundancia. Y seguimos con el signo del sagitario. Que es el viajero. El fuerte, el fuego, el apasionado, el artístico, el arte. Sagitario, te salió la carta del sol. Salte a caminar en las mañanas. Recibese los rayos del sol. Llénate de energía positiva. Deja todo lo negativo atrás. Si ves que te sientes mal en cuestiones de ese trabajo. Cámbialo. Toma las decisiones en tu mano. Arregla los papeles legales que tenías pendientes. Saca la visa, el pasaporte. Salte a viajar. Enamórate. Déjate querer, sagitario. No le pongas peros al amor. Para mis amigos de Capricornio. Te salen los números 35 y 66. Tu arcángel, el Miguel. Arcángel Miguel que va a vencer cualquier obstáculo que tengas presente. Tu color, el rosa. El rosa fuerte. Acuérdate, Capricornio, que eres el más inteligente. Debes de volver a empezar a estudiar. No dejes a un lado todas las decisiones. Debes de controlarte más en el carácter. Que el arcángel Miguel te va a ayudar para zafarte de todos esos demonios. Si tenías una brujería puesta. Prende una veladora al arcángel Miguel. Y vas a ver que te va a librar de todo ese mal de ojo y esas envidias. Y también te llega un dinero extra. Y alguien del signo de Aries o de cáncer. Va a estar muy cerca de ti en cuestiones amorosas. Y a estarte ayudando. Cuando una persona muy importante te ofrece un trabajo, un negocio, amigo de Capricornio. Cuida a tu abuelita o a un familiar grande de edad que va a andar enfermito en cuestiones de salud. Para mis amigos de Acuario. Acuario es el signo más conversador. Coqueto. Es alegre. Es conquistador. Pero no sabes ser fiel. Siempre constantemente se aburre muy fácil el Acuario. El Acuario conoce a alguien y está muy bien un mes, dos y se aburre. Y quiere a alguien más. Busca el momento de estarse enamorando constantemente. Y no se puede Acuario. Tienes que buscar a una pareja. Y quiere siempre la más bella, el más guapo. Les gusta lucirse mucho al Acuario. Tus signos más compatibles. Tauro, Libra y Aries. Y tu número mágico. El 15. Muchos cambios. Recuerdas mucho a gente del pasado. Eso está bien. Pero déjalos allí. En el pasado. Te sale la carta del juicio. Esto es muy importante. Que es el momento de enfrentar a tu jefe. O gente en tu trabajo. Para decirles, señores. Yo tengo voz y voto. Quiero hacerme valer. Y necesito un aumento de sueldo. O necesito un mejor puesto. Acuario, mandas a arreglar tu carro. Pagas el seguro social. O el seguro de tu carro. Y también te invitan a salir de viaje. Salte. Que el chiste es conocer personas nuevas. Por último, para mis amigos de Pisces. Todo lo que tengas en mente, hazlo. Trata de que no te gane la flojera. O decir, mañana lo hago. Ya no. Más fuerte. Que va a estar rigiéndote completamente el astro rey y el sol. Eso te va a estar dando más abundancia. Te va a llegar un dinero extra. Por un bono o por la venta del carro. Así que vas a estar cambiando constantemente. En cuestión de estar mejorando. Vuelves a estudiar. Estudia diseño. Estudia algo de medicina. Administración. Que esos van a ser las carreras que más te van a estar ayudando. Los colores todos. El arco iris completo. Que eso te va a estar dando mucha fuerza. Tus números mágicos. El 04 y el 88. Y acuérdate de pedir perdón a esa persona que lastimaste. Que eso es muy importante. No cargar con energías del pasado. O con energías de otras personas. Trata de quitarte cosas de encima. Sobre todo en cuestiones amorosas. Y la carta. Te sale la carta del sol. Fíjate que casualidad. Y el astro rey y el sol. Eso significa doble suerte. Cambias de carro. Te ofrecen un trabajo nuevo. Puedes poner un negocio. Te reinventas como persona. Te vuelves a poner a dieta. Si te quieres hacer una operación estética. Hazla. Que vas a estar de lo mejor. Tus números mágicos. 04 y 88. Y acuérdate que el amor llegó para quedarse. Amigos. Estos son los horóscopos. Te van a estar ayudando para estar un poco más coherentes. En cuestiones de estarte ayudando para progresar de trabajo. Cuidarte de los enemigos ocultos. Los quiere mucho Mono Evidente. Acuérdense de darle like. Y suscríbanse.